Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, vamos a continuar comprando la ruleta doble Por el tema de bonus Y ya saben que esta ruleta va a finalizar en junio 11 Posiblemente ya mañana cuando cambie el horario en el juego Ya no estará disponible Así que pues bueno, esperemos que la próxima temporada Tengamos otra ruleta, sí, porque creo que es de las mejores opciones para comprar legendario Pues tienes otras opciones, pero son ruletas normales Y estas son las opciones que yo considero mejor Esperemos que la próxima temporada tengamos este contenido también Pues vamos a seguir gastando, vamos a empezar Ya todas las cosas son cosas que ya tengo Así que pues bueno, no estoy esperando nada Uy, ahí casi me tocaba la cordita Vieron ese momento que se paró en la cordita y después se fue a la RPD Pero ya la tengo, o sea, daría igual que me tocara Pero creo que para alguien que no lo tiene Habría sido un momento bastante bueno que le tocara Pero pues bueno, en mi caso no, pero en otro caso sí Ah, sí es cierto, tengo que reclamar Tengo que reclamar de correo aquí Para continuar con esto, porque si no, no puedo Vamos a continuar ya Ahí es el último intento casi, falta otro más Me tocó el personaje Y tengo que reclamar El último intento, bueno, no es tan caro Creo que antes era más caro, ¿no? Yo recuerdo Bueno, si tomo de cuenta De que compraba la ruleta Me costaba mucho más Después bajaron el precio Y ahorita, pero No recuerdo muy bien Pero creo que el último intento costaba Tres mil cuatrocientos Pero bueno, tal vez Yo que ya casi no intento en esto Por eso no lo sé Solamente pues esto lo hago Por el tema de tener el bonus Y ya este es el último intento Espero que la temporada siete En el tema de prestigio Agreguen una ruleta Una ruleta, una legendaria Que no tenga la colección Para yo poder conseguir algunas ruletas Para conseguir prestigio Y pues bueno chicos Y también una ruleta doble Estaría muy interesante Que sigan con esto De la ruleta doble Y pues bueno Ustedes si Como ven Si ya tienen estas legendarias O están esperando otra ruleta doble Con otras legendarias Yo creo que Si tienes algún duplicado En tema de ruleta Puedes hacer esta opción Si no quieres gastar Pero bueno Tienes que recargar Y todo eso Para que puedas hacerlo Porque si no recargas No lo puedes hacer Por ejemplo Yo he tenido que recargar Pero por ejemplo Si la próxima temporada Hay otro contenido Para mí Que pues ya tenga Las cosas Pues puedo hacer lo mismo Y conseguir las cosas Pero también Esto del bonus También cambia Porque el otro bonus Es de Recargar CP Y este Es de gastar CP Así que seguro La próxima temporada Que va a llegar El personaje mítico Van a agregar El de recargar CP En total En total Gasté 9000 CP Que esto Bueno Esto yo Una exageración Porque Bueno Si me explico Pero para alguien Que no tiene Este contenido Así como yo lo tengo Tiene que gastar 6000 CP Y esto Lo consigues En una ruleta Y pues gastas Un poco más Porque la ruleta Cuesta más Que 6000 CP Así que pues bueno Tomar eso en cuenta Pero son cositas Que pues Están dedicado A los jugadores Que pues Normalmente Se compran Una Tres ruletas O la mítica Que quieren Las tarjetas Y pueden Este Ahorrarse un poquito Pero realmente No es un evento O un bonus Que Que Lo necesites Para otras cosas No No significa mucho Lo que si significa mucho Es prestigio Porque tienes Una legendaria Pero esto Realmente Es un Pequeño evento Pero No No significa mucho Solamente al menos Que seas un jugador De mítica Que coleccione mítica Significará algo Pero pues bueno Si tienes varias mítica Yo creo que esto No significa nada Tienes igual Más tarjetas O compras más tarjetas Pero bueno Se intenta hacer algo aquí ¿No? Pues bueno chicos Yo me despido Espero que este video Les haya gustado Hasta luego Bye Queens Adiós